Rincón del Estado. Quiero primeramente agradecer al anfitrión de esta tarde, al licenciado Osvaldo Manuel Romano Valdés, presidente municipal de Nanacamilpa. Muchas gracias. Gracias por su hospitalidad, a Nanacamilpa, a su gente hermosa, que siempre nos recibe tan, tan lindo. Gracias. Agradezco también al presidente Edgar Peña Nájera, presidente municipal de Calculalpan, que también hoy se encuentra y que son hoy los anfitriones de estas grandes fiestas de magia, licuado. Muchas gracias. De magia, de magia, de un brillo hermoso que tendrá a plascar. Al diputado Fabricio Mena Rodríguez, presidente de la Comisión de Turismo, así como al diputado Vicente Morales, que también se encuentra con nosotros. Muchas gracias. Y a los secretarios Josefina Rodríguez Zamora y Antonio Martínez, mi total gratitud por ser parte de este gobierno, por haberse distinguido en todas las acciones encaminadas a fortalecer la cultura y el turismo. Muchas gracias. Gracias, así como también a todos los compañeros, mis compañeros de gabinete de este gobierno. Esta tarde es una tarde mágica para Tlaxcala. Me llena de emoción y mucha alegría compartir con ustedes este momento en el que damos inicio a tan esperada temporada de Luciérnagas 2023, donde Tlaxcala brilla y espera con los brazos abiertos a miles de visitantes que puedan gozar de una experiencia inolvidable en un entorno natural único que les permite interactuar y conectar con la bondad de la naturaleza. El avistamiento de Luciérnagas es uno de los atractivos naturales más importantes del estado de Tlaxcala, donde los turistas experimentan una vivencia irrepetible con un espectáculo luminoso en el que miles de Luciérnagas convierten la oscuridad en una fiesta de luces, lo que dota de una magia muy especial. Tlaxcala es un tesoro por descubrir, no solo en experiencias ecoturísticas, sino también en riqueza cultural, arquitectónica, gastronómica, histórica, artística, su hospitalidad, calidez humana, que hace que nuestro estado sea una verdadera joya en la vida de quien lo vive y experimenta. En el mes de octubre también vamos a recibir en nuestra entidad a miles de turistas extranjeros y nacionales en el Campeonato Mundial de Vólibol de Playa 2023, quienes además de disfrutar de todo lo que les brinda nuestro estado en cultura, en historia, podrán gozar también de la paz y tranquilidad que poseemos, así como de la generosidad y calidez de nuestra gente. Somos, en la historia de este deporte, la primera sede latinoamericana en recibir este evento mundial, que le va a dar la oportunidad a Tlaxcala de estar ante los ojos de más de 166 millones de espectadores. En todo el mundo estarán conociendo a Tlaxcala, sus tradiciones, su cultura, su gran riqueza. Todos los tlaxcaltecas nos sentimos sumamente orgullosos de lo que tenemos y hoy es una gran oportunidad de dar a conocer al mundo precisamente dónde está Tlaxcala, quiénes somos y sobre todo toda la riqueza que tiene nuestro estado. En campaña comenté que íbamos a dar a conocer a Tlaxcala no solamente en México, sino también en el mundo y hoy lo estamos logrando gracias a nuestro embajador Carlos Rivera también y desde luego a todos estos eventos mundiales. Llevamos tres eventos mundiales en tan solo año, ocho meses que llevo de gobernadora y nos falta el gran evento que será muy importante, ya que ya estamos listos para ser los anfitriones de este importante evento y transformar nuestras bellas plazas de toros en canchas de arena para las competencias que se realizarán en Apisaco, Guamantra y Tlaxcala, así como una cancha más en la Esplanada frente al Museo de Arte de Tlaxcala, en donde van a participar 96 equipos de todo el mundo. Estos eventos se habían llevado a cabo, por ejemplo, frente al Palacio de Buckingham, después de Tlaxcala, bueno, representamos a México, pero después de estar aquí en Tlaxcala, el próximo año va a estar en París, abajo de la Torre Eiffel estarán también estas canchas deportivas de un campeonato mundial de gran valía para todo el país, pero sobre todo para todo el mundo. Y decirles que es para nosotros un gran orgullo poder saber que tendremos a muchos visitantes, casi por un mes, que estarán en Tlaxcala, en diferentes partes del Estado y que empezarán a conocer realmente lo que significa estar en este bello lugar. Vivamos con orgullo la experiencia de ser tlaxcaltecas, compartamos con el mundo la generosidad y amabilidad con la que hemos hecho historia a lo largo de los siglos. Vivamos con orgullo el tesoro que representa Tlaxcala y desde luego que Tlaxcala sí existe. Sigamos juntos, haciendo todos una nueva historia por Tlaxcala. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues le pedimos muy respetuosamente a nuestras autoridades y son tan gentiles de acompañar a nuestra gobernadora a la primera fila, ya que habremos de tener la participación del grupo de danza de la Casa de Cultura de nuestro municipio de Nanacamita, quienes nos invitarán con un baile, con la música y con la canción que soñé. ¿De quién? De Carlos Rivera. Vamos a permitirle...